Por razones de forma, toda la ley caería indefectiblemente porque está presentada en forma anormal. Eso lo saben los legisladores, que saben perfectamente bien que lo que aprobaron el otro día en diputados y lo que van a aprobar en el día de hoy, por razones de forma, es inconstitucional. Por lo tanto, nosotros estamos para respetar la Constitución, ellos aparentemente están para violarla. Es la tercera vez, además, más allá de que siempre manifiestan que es por problemas de forma, también las formas son importantes a la luz de presentar una ley en el Poder Legislativo. Pero bueno, estamos a esa espera, lamentablemente, estas tres inconstitucionalidades, esta que se va a plasmar en el día de hoy, lo único que ponen de manifiesto es la irresponsabilidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Se va a estar esperando entonces la reunión con los magistrados para ver cómo va a seguir esto? Sí, nosotros no tenemos demasiada expectativa, es más, creo que si nos cita hoy por hoy Homero Guerrero no iríamos. Ni Polgar tampoco iríamos, creo que nos han mentido, nos han manejado por tres meses diciéndonos cosas que después terminaron haciéndolas todas al revés. Me parece que no obraron de buena fe como obró nuestro sindicato.